Te vengo a decir adiós Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos Te de aguas están llenando Mañana mismo Salgo para California De allá te escribo Cuando ya estés trabajando, mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita, pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Yo no quisiera Separarme de tu lado Me parte el alma Es dejarte mi vidita Volver contigo mi amor Mientras Dios me lo permita Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos Y dejarte tu boquita Pa'альной Gracias por ver el video